Arrancamos la primera quincena de enero a trabajar. Bueno, la idea sí es hacernos cargos de la primera reserva y quinta. Más o menos es a partir de los 16 años. Y bueno, estamos empezando con la pretemporada y la idea es hacer una pretemporada fuerte para terminar un poquito mejor físicamente del año. Y bueno, y terminar la idea siempre es año a año, digamos, ir creciendo un poquito más, digamos. Vienen de CRAR, de Rafaela, ¿no? ¿Cómo fue la convocatoria para venir aquí a San Carlos? Bueno, yo en CRAR es como que estuve durante seis años trabajando ahí, se hizo un lindo trabajo y bueno, sentí un poco que ya era un ciclo cumplido. Por más que sigo relacionado al club, desde otra función, pero bueno, la parte técnica como que este año decidí darla por finalizada. Y bueno, en base a eso yo tenía una relación, tengo en realidad una relación con Rubén, el entrenador que estaba el año pasado. Bueno, y por medio de él, se me hizo saber esta posibilidad, digamos, de venir acá. Y bueno, me interesó y... Y ahí quieres estar, ¿no? Ya conocía la institución. Sí, 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 obviamente los conocía porque bueno, estando con el otro club nos enfrentábamos y bueno, teníamos una relación porque nosotros el año pasado principalmente con dos chicas de este club, con Joan y con la Lore, las invitamos a participar de un torneo. Entonces, bueno, teníamos una relación y sí, había algo, ¿viste? En el club que me interesaba. Bien. Bien. Bueno, ahora comenzando en enero, pero bueno, después la invitación para todas las chicas que se quieran sumar a lo largo de todo el año. ¿Cuál es su trabajo o apuntando a cuál por ahí de formar un grupo a lo inmediato? Sí, la idea, bueno, actualmente estamos conociéndonos por ahí, las chicas están viendo la forma de trabajo mía. Yo por ahí sí apunto mucho a lo humano, a lo grupal, pero también a lo deportivo trato de que cada una me entregue lo que más tiene, digamos. Bien, ¿qué días van a estar entrenando? Los lunes, miércoles y viernes, por ahora estamos de 20.30 hasta 22.30. Bien. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. No, muchísimas gracias a vos. Gracias.